El café del fotógrafo, episodio 2 Hoy es martes, 3 de diciembre, y bueno, creo que es el día de Navarra, así que voy a aprovechar para mandar un saludo a toda esta gente de Navarra que pueda estar escuchando el podcast. Soy José Barceló, soy fotógrafo, y además soy profesor de fotografía en Mallorca Fotográfica Aparte de esto, me gustaría comunicaros, me gustaría anunciaros que estoy poniendo en marcha una web de cursos online de fotografía que van a funcionar bajo suscripción, es decir, podréis pagar una cuota mensual y acceder a todos los cursos de la página web mientras dure esa mensualidad. La web es josebarcelo.com y ya podéis acceder cuando queráis, podéis echar un vistazo de momento no hay contenido publicado, no hay contenido público realmente, pero sí que podéis dejar vuestro correo electrónico dejar vuestro nombre, para que os pueda añadir a la lista de correos, a la newsletter, y así manteneros informados no tenéis que estar pendiente ni de redes sociales, ni de webs, aunque lógicamente lo anunciaré aquí en el podcast pero en cuanto haga el lanzamiento oficial de la web, ya con los primeros cursos publicados pues os llegará una notificación a vuestro correo, sin tener que estar pendiente de ninguna red social ni nada de eso en fin, pues como es lógico, en las últimas semanas llevo ya un tiempo pensando en lo que es el diseño de esta nueva página web porque además de todo eso voy a incluir lo que es un blog de fotografía de acceso libre, lógicamente y en el que voy a compartir artículos de fotografía, tutoriales, recomendaciones de fotógrafos, etc. pero claro, al plantearme el blog, bueno ya te adelanto que toda la parte del diseño de la web he intentado que fuese lo más simple, lo más minimalista posible para que sea una web en la que sea fácil navegar, que sea fácil encontrar las cosas y sin que haya mucho trasto por ahí en medio, ¿no? Entonces claro, al plantearme el blog digo, oye, ¿y qué hago con las fotos? Muchas veces, pues si conocéis el blog de Mallorca Fotográfica u otros blogs de fotografía ya sabréis que muchas veces se añaden fotografías simplemente para decorar y está bien, ¿no? que haya fotografías para decorar pero claro, dentro de ese ambiente de página web minimalista pues es como que descuadra un poco, ¿no? porque la idea es que esté el contenido esencial, único y necesario para describir y mostrar el contenido realmente interesante de la página web y sobre todo con la idea de que no perdáis el tiempo, ¿no? navegando, leyendo cosas que no os van a aportar nada entonces, basándome en esa idea del contenido mínimo imprescindible me he planteado el no añadir las fotos a no ser que sean necesarias para describir el artículo que estoy escribiendo, ¿no? por ejemplo, oye, pues te voy a hablar de la regla de los tercios en composición pues te pongo una foto en la que se vea claro cómo funciona la regla de los tercios ahí sí que la foto es necesaria pero en otros casos a lo mejor no lo es incluso yo que sé, pues vais a coger el artículo lo queréis imprimir para leerlo en cualquier otro momento en papel pues para qué os quiero añadir fotos que al final lo único que haréis es gastar tinta de la impresora gastar papel y todo lo que no es necesario entonces ya te digo, planteándome todo eso podría hablarles en el podcast, en el siguiente episodio de lo que es la importancia del valor que tiene el hecho de hacer una foto no de la fotografía en sí, del valor histórico que pueda tener la foto y demás sino del valor que muchas veces no le damos al momento de hacer clic ese momento en el que vemos algo que nos gusta vemos algo que nos llama la atención y decidimos apretar el disparador de la cámara bueno, con este capítulo, con este episodio me gustaría abrir una serie de episodios no serán seguidos, ¿vale? para no saturaros tampoco pero sí que una serie de episodios que he pensado que podrían salir todos los martes y serían un poco con la idea de que menos es más en fotografía ¿vale? ya iremos hablando, pero vamos, la idea será hablar de fotografía siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? que menos es más entonces, ya te digo, siempre hablo de que el problema más grande de la fotografía digital es precisamente el que podamos hacer tantas fotos como queramos claro, ahora habrá muchos que estaréis pensando oye, José, se te va, no entiendo de qué me estás hablando si precisamente lo mejor de la fotografía digital es que podemos disparar tanto como queramos sí, es verdad, ¿no? o sea, tiene su ventaja el poder disparar tantas veces como queramos sin que, entre comillas, nos suponga ningún coste sí que cuesta, ¿vale? cada disparo que hacéis con vuestra cámara tiene un coste aunque sea mínimo, pero tiene un coste pero bueno, ya hablaremos de eso otro día entonces, ¿por qué digo que la gran desventaja de la fotografía digital es que podamos hacer tantas fotos como queramos? pues que, lógicamente, como la cantidad no importa no le damos importancia a cada uno de los disparos que hacemos, ¿no? a cada vez que apretamos el disparador, el obturador de nuestra cámara no nos paramos a pensar el verdadero valor o el verdadero esfuerzo que supone hacer ese gesto, ¿no? ese disparo entonces, ¿qué pasa? que, bueno, me encontré y soy nativo digital, por decirlo de alguna forma o sea, desde el principio la primera foto que hice prácticamente, lógicamente de pequeño no pero las primeras fotos que hice ya siendo consciente las hacía con una cámara digital y entonces, ¿qué ocurre? que, claro, me acostumbro a eso, ¿no? me acostumbro a poder disparar tanto como quisiese entonces, en un curso de fotografía al que me apunté me dejaron una cámara de carrete me dieron un carrete y me dijeron oye, al final de la clase me tendrías que enseñar bueno, lógicamente después de revelar el carrete y demás me tendrías que enseñar, pues, entre 4 y 5 fotos que estén más o menos bien el carrete es de 24 fotos así que adelante, tienes 2 horas entonces, yo coge la cámara la pongo encima del trípode veo una escena que me parece interesante y digo, venga, voy a disparar y cuando iba a disparar, a pulsar el disparador ¡pluf! el dedo se vuelve para atrás ¿qué ocurría? que no estaba 100% seguro de que esa foto o perdón, de que esa escena mereciese una foto mereciese que perdiese uno de los 24 disparos que tenía disponibles como... pues eso, ¿no? que mereciese el gastar uno de esos disparos entonces, me planteé eso digo, uy, qué mal acostumbrado estoy yo a ir disparando sin pensar ¿vale? y estar acostumbrado a, bueno disparo, la miro en la pantalla y ya veremos luego qué hacemos entonces, me di cuenta de eso, ¿no? del valor que tiene cada disparo cuando realmente tenemos unas limitaciones ¿no? tenemos, pues, en este caso una limitación de 24 disparos que es el que tiene el carrete entonces, bueno, ya te digo me pasé las 2 horas y creo que en esas 2 horas disparé 5 o 6 fotos como mucho al final me tuve que llevar la cámara a casa me la tuvieron que prestar me tuve que llevar el carrete a casa a acabar de disparar durante la semana y revelar las fotos y elegir las que... sí, las 4 o 5 que quedaban mejor pero bueno, me sirvió para eso, ¿no? para darme cuenta de lo importante que es el momento del disparo y de estar seguro de que, como mínimo que la foto saldrá bien y además, como complemento que la escena que vamos a fotografiar realmente merece la pena ser fotografiada como anécdota me gustaría contarte bueno, estuve trabajando una temporada como colaborador en un periódico local y la mayoría de trabajos que me encargaban eran trabajos de noche de fiestas nocturnas casi siempre entonces, claro lógicamente me cubría o sea, me tocaba cubrir desde Nochevieja Nochebuena y en uno de esos años me tocó cubrir la fiesta de Halloween pues la gente que hace en Halloween sale disfrazada se va a un bar se va a una discoteca y pasa así la noche entonces yo tenía que ir a fotografiar a la gente con sus disfraces y entonces estaba allí me fue a una discoteca y me encontré bueno, me vinieron dos chicos me dice oye, ¿nos haces una foto? y los vi que no iban disfrazados claro, yo solo buscaba gente que fuese disfrazada para cubrir la noticia de Halloween entonces les dije oye, mira, no que es que estoy buscando a gente que va disfrazada y preferiría no hacerle la foto me dicen ah, y dice pero, ¿por qué te pones así? dice, si al fin y al cabo solo es una foto hazme la foto y ya está, ¿no? claro, entraba en un momento de conflicto lo más fácil era coger disparar y ya está pero claro en mi interior quedaba eso del valor que le doy yo a cada uno de los disparos a cada foto que hago de decir oye, pues es que a mí no es una foto y ya está o bueno, realmente sí que es una foto y ya está pero con toda la importancia o sea, con el foto en mayúsculas, ¿no? con la importancia que tiene ese gesto entonces preferí no hacer la foto ¿por qué? pues porque a mí me suponía el pensar ver cómo lo encuadraba ver cómo ajustaba hacia los ajustes en la cámara y bueno una serie de acciones que tenía que llevar a cabo antes de hacer la foto que me iban a suponer un esfuerzo y que no quería dedicarle ese esfuerzo a una fotografía que no me interesaba para nada que no quería para nada aparte ellos no hubiesen visto esa foto porque esa foto seguramente se hubiese borrado con lo cual tampoco no conseguían nada era simplemente que les apetecía que les hiciesen una foto pero bueno el tema es ese, ¿no? el hecho de darle importancia al click, ¿no? al disparo a cada gesto que hacemos a todo lo que tenemos que dedicar a ese esfuerzo que tenemos que dedicar a la hora de disparar de hacer la foto con esta anécdota al final lo que me gustaría transmitiros es eso, ¿no? lo importante que es pararse a pensar antes de hacer la foto siempre lo digo, ¿no? para mí sobre todo cuando estáis aprendiendo la fotografía es pensar paciencia y luego saber y aprender a ver entonces es eso, ¿no? el pararte a pensar antes de hacer una foto pensar que quieres pensar que te gustaría enseñar pensar cuál es la mejor forma de enseñarlo y sobre todo pensar si lo que tienes delante se merece el hacer esa foto no quiero decir que no experimentes que no hagas todas las pruebas que sean necesarias que no dispares todo lo que haga falta pero antes de disparar piensa si realmente hace falta claro, si estás aprendiendo pues lógicamente harás muchas fotos te saldrán muchas fotos mal pero esas fotos son necesarias precisamente para aprender entonces si la idea es que te tomas la molestia de hacer una foto y no quedas plenamente satisfecho no quedas plenamente satisfecha puede que estés simplemente esperando un momento mejor esperando una mejor luz esperando yo que sé buscando otro encuadre buscando incluso esperando al día siguiente ¿vale? no es necesario hacer las fotos que vemos en un momento en ese mismo momento muchas veces las cosas se repiten y podemos aprovechar otros días entonces la idea es esa ¿no? si tú realmente has visto algo que te llamaba la atención que te llenaba ¿no? que piensas que se merece una foto dedícale ese tiempo dale incluso dos vueltas al concepto que estás intentando fotografiar a la idea que estás intentando captar y ya te digo seguramente tus fotos funcionarán mucho mejor verás caras fotos que te llenan mucho más verás caras fotos con las que quedas muchísimo más satisfecho satisfecha si además si tienes claro que no te quedará bien no le dediques tu tiempo no le dediques tu energía porque al final se la estás robando a otra escena o otro momento que posiblemente sí que quedará bien o por lo menos quedará mejor o merecerá más la pena el que dediques ese esfuerzo ¿no? al final me doy cuenta muchas veces que veo gente haciendo fotos y lo ves que coge la cámara apuntan miran sí se esfuerzan le dan una vuelta le dan otra vuelta pero luego disparan miran la pantalla de la cámara y se dan cuenta de que la cámara la foto no les ha quedado bien ponen una cara así un poco de decepción y cogen y se van y dices oye pero si estabas intentando hacer una foto es porque realmente te gustaba lo que estabas viendo o porque te asqueaba incluso ¿no? lo que estabas viendo pero porque pensabas que merecía el dedicar ese tiempo a hacer la foto entonces si no te convence a lo mejor puedes repetirla puedes intentar mejorar esa foto buscando otro encuadre buscando otra perspectiva y si no pues toma nota y a lo mejor otro día vuelves y te queda mejor simplemente porque la luz es mejor o te parece todo más interesante o simplemente tú estás de mejor humor o de peor humor y te funciona mejor para hacer esa foto en fin la idea es esa ¿no? el darle la importancia que tiene la foto y que en cuanto encontréis algo que realmente os haga clic que os despierte esa chispa vayáis a por todas ¿vale? dadlo todo porque es que realmente merece la pena porque al final sí, es verdad seguramente haréis menos fotos pero con el tiempo veréis que las pocas fotos que hagáis o las menos fotos que hagáis os van a gustar mucho más os van a llenar mucho más y os van a motivar mucho más a continuar haciendo fotos a continuar aprendiendo y a continuar dedicándole vuestro tiempo a la fotografía así que bueno esta es la idea que os quería transmitir en el episodio de hoy me gustaría que me hiciera llegar los comentarios lo que os parece los primeros episodios del podcast lógicamente ¿para qué? pues para adaptarme un poco más a lo que os interesa a lo que os gustaría escuchar a cómo os gustaría que enfocáramos el podcast porque al fin y al cabo el podcast es para mí pero también para vosotros lógicamente sin vosotros no tiene ningún sentido que yo esté aquí hablando y pasando las horas en fin agradezco enormemente que me hayas escuchado y estaré encantado de que dejes una valoración de 5 estrellas o que te suscribas y sigas los canales en función un poco de la plataforma que utilices para escuchar el podcast venga nos vemos en el siguiente episodio que nos vemos en el siguiente episodio